Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hola chicos también, ¿qué tal cómo va ese verano? Por lo menos aquí en España. Quiero dar unos especiales saludos a toda la gente que me sigue a través del charco. Os quiero muchísimo, lo sabéis. Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo sobre mis top 5 labiales que utilizo más en verano, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a ir empezando. Voy a enseñar primero los de MAC, de MAC preferidos tengo dos. En este caso pues son tonos muy naturales, estos dos de MAC. Normalmente durante el verano no suelo maquillarme los labios, durante el día prefiero ir más suave, más natural, no suelo ir así a no ser que vaya a salir de noche. Entonces pues básicamente los tonos que voy a enseñar ahora, que son tonos claros, los suelo utilizar de cara a la tarde o bien si durante el día me tengo que ir a algún sitio especial que tenga que ir algo maquillada, ¿de acuerdo? Entonces el primero y el más favorito de todos es este que es el Sandy Bee, que se escribe así, no se ve muy bien. Lo tengo ya súper agotado, es una textura frost, es decir, tiene un efecto algo metalizado, básicamente permanece muchísimo tiempo en el labio y tiene un color entre rosado beige y dorado. Es un color precioso, me encanta ahora que empiezo a estar algo bronceadita, ya que es algo difícil en mí y este color la verdad es que me resalta muchísimo y creo que queda muy muy bonito. Lo podéis ver en alguno de los vídeos que voy a estar subiendo en breve, no sé si estarán ya o los voy a tener que subir en breve. Bien, el siguiente es el Real Drama, que es este de aquí. Este es una edición limitada y de hecho es textura cream sheen, es decir, es bastante cremoso, con un color muy cubriente y tiene un toque rosado. Aquí en cámara se ve más marrón, pero es este. Sobre mi mano se ve súper rosado, es decir, bastante intenso, pero el labio tengo que deciros que ya tiene una ligera tonalidad rosada, con lo cual no va a quedar tan intenso como lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, estos son los tonos más naturales que tengo entre mis preferidos, ¿vale? Son los que suelo utilizar durante el día, durante la tarde y demás, ¿vale? Si salgo ya de noche, pues tengo tres que básicamente sí que suelo utilizar con un maquillaje de ojos muy suave, muy ligero. Estamos hablando, por ejemplo, del número 13 de Deli Plus, que salió en edición limitada hace poquito, es de la línea mate, es de aquí, y es un color espectacular. Es precioso, o sea, entre un rosa fucsia, creo que tiene un subtono azulado, con lo cual hace un efecto óptico de blanquear los dientes y la verdad es que es un color muy muy bonito que para en verano o por la noche es precioso, ¿vale? Hoy llevo un rojo, tengo que deciroslo, luego diré qué tono es, ¿vale? Bien, el siguiente, que también utilizo este ya más de cara a la tarde, sí, más de cara a la tarde, básicamente, es este de Mua, que lo podéis conseguir en Maquillalia. Tiene una textura bastante suave, es bastante cremoso, lo que pasa es que tiene poca cobertura, digo yo, más o menos es lo que yo intuyo. Y es este otro de aquí. Realmente si veis la barra, se ve un tono entre rosado coral y sobre mi piel se ve más anaranjado. Realmente el tono sería algo así. A ver, cambio luces. Pues no, no se ve cómo tiene que ser. Ahí, este es. Es un rosado anaranjado, muy bonito. Es súper bonito. Y bueno, ya os digo, la duración, una duración normal, una textura cremosa, pero una cobertura media, no tiene una cobertura muy muy alta. Y el de Flor Mar es otro de mis favoritos. Este es el tono P323. P323. Y viene a ser otro fucsia intenso, coral, se parece bastante al Impassionet de MAC. Por si lo tenéis, os podéis hacer una ligera idea. Y la verdad es que es un tono precioso. Con una sola pasada tiene una cobertura espectacular. Vale, y el tono es súper bonito. Aquí está. Ahí es el tono exacto, más o menos. ¿Veis? Con una pasadita. También me recuerda un poco al Viva Glam Cindy. Sí. Pero no, visto aquí, yo casi diría que es más Impassionet, ¿eh? Porque la verdad es que, jolín, me gustaría que lo apreciarais bien. Bueno, he de deciros que estos son mis cinco preferidos para ahora para el verano. Bien de cara a la tarde, bien de cara a la noche. Y si queréis hablamos un poco de precios. El de Moacro que salía sobre dos euros o tres o cuatro. Perdonad, no me acuerdo. No puedo deciros el precio ahora mismo. Los de MAC sí que son dieciocho. El de Deli Plus está en cuatro cincuenta, si no me equivoco. Y los de Flor Mar creo que están a cinco, me parece. ¿Vale? En cuanto a calidad, prefiero los de MAC, evidentemente, ya que me duran bastante más puestos sobre el labio. Pero bueno, los de Flor Mar, la verdad es que me han sorprendido bastante. Me suelen durar bastante. Sobre todo lo que es esta línea que se llama Cream English. Cream English. ¿Vale? Esta línea, Pretty, la verdad es que me encanta. El labial que llevo hoy. Os voy a dejar aquí un vídeo sobre cómo lo he hecho, ¿vale? Cómo se hacen los labios rojos perfectos. Y simplemente deciros el que llevo. El que llevo es una edición, es una edición limitada de MAC, que es de la colección Glitter & Ice, que es la que tenía el packaging en blanquito. Y se llama Shark Flare, se escribe. Y es un rojo mate como el que estáis viendo. Es precioso. A mí me encanta. Hoy me ha dado por ponerme el rojo. No suele estar dentro de mis colores favoritos para el verano. Pero bueno, una excepción la podemos tener, ¿no? Pues nada, espero que os haya servido de ayuda. A ver algunos labiales para disfrutarlos en este veranito, que se presenta caluroso, bien calentito. Y bueno, pues os mando un besote enorme. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!